La filosofía que nosotros tenemos en este momento Muy buenas tardes No hay que repetir La filosofía que nosotros tenemos en este momento En torno a la articulación Entre docencia, investigación y proyección social Gracias por su asistencia Con el doctor hemos trabajado En que realmente La convocatoria que se hizo Sea una convocatoria que llegara A todas las áreas del conocimiento A todos los cánceres invitó Con la señora de Cana Estuvimos viendo Que en el área de ciencia y tecnología Hubiera espacios especiales Para la investigación Y me alegra Bueno, no ha llegado todavía Me alegra que Pastoral esté aquí Porque tiene que meterse en los temas de proyección De investigación Que profesores de filosofía Que los veo aquí Que no están metidos en proyectos de investigación Entiendan y comprendan Que podemos todos ¿No? Trabajar en investigación Un chiste tonto Antiguamente se decía ¿De qué investigan los filósofos? Y se decía en latín De níquilo e tenebris De la nada y las tinieblas ¿No? ¿De qué pueden? Ahora no Ahora podemos investigar Desde la filosofía Desde la teología Desde la pastoral De ciencia y tecnología De educación El doctorado Tiene un proyecto interesantísimo Que hay que sacarlo adelante Estimados doctores Que nos acompañan aquí Este proyecto es muy interesante Responderle Diríamos al posconflicto Y a las necesidades del país De modo que Gracias por su aporte Gracias por su interés Y con proyección social ¿Dónde está la doctora De proyección social? Gloria a Dios Aleluya Aleluya Ya vendrán Ya vendrán Queremos hacer Un curso Para presentación De proyectos Muchos de los proyectos Se desbaratan No pasan Porque no lo sabemos hacer Entonces Necesitamos Hacer un curso Que lo está preparando Muy bien la doctora Diana Para Formulación de proyectos A nivel nacional E internacional Gracias Padre Muchas gracias Muy amable Efectivamente La presentación De hoy Recoge El concepto El concepto Decíamos Socialización De la convocatoria Pero vamos a dar Cifras generales De cómo quedó La convocatoria Y en el día de mañana Les vamos a enviar Un correo A todos Ya con la lista General De la totalidad De los proyectos Por facultad Y por programa Pero Hoy queríamos Tomarnos el tiempo Con ustedes Para conversar un poco Cuál es el enfoque Que vamos a darle Al tema Por un lado De gestión De la investigación Y por el otro lado De acompañamiento A la ejecución De los proyectos De investigación De la Tanto de la convocatoria Que estamos cerrando Como de la que comienza En este momento Asimismo Al final De todo este tema Vamos a Generar Un Pues a presentarles Un mapa De tiempo Una línea de tiempo De los eventos Más importantes Que necesitamos Resolver Este año En términos Del centro De investigación Y de los procesos Del sistema De investigación Como dice El padre Tiberio Hay una cosa Muy importante Que estamos haciendo Desde el año pasado Y es No hablar Solo De una función Sustantiva Nosotros En investigación Desde Desde el año pasado Con las facultades Hemos Digamos Perdón la redundancia La redundancia Organizado Organizacionalmente En el esquema De comités Para que Los comités De investigación De la facultad Sesionen La primera semana De cada mes Y en la tercera Nos reunimos El comité UAT Pero el comité UAT No es solo Comité de investigación Sino que Lo hemos denominado Comité de las funciones Sustantivas Y en ese comité Nos encontramos Investigación Proyección social Y docencia Y currículo De tal manera Que No hagamos Actividades Paralelas No hagamos Esfuerzos Adicionales Apostemos Por la integración De proyectos Conjuntos Y Digamos Podamos empezar A generar Más fortalecimiento Digamos Del concepto Académico En general Bueno Digamos Para empezar Porque estaba Como un poquito Larguito Vamos a Desde donde Nosotros Queremos Partir Para hacer Esta presentación Del concepto De investigación Decíamos Cuál es Como El escenario Fundamental Donde nos movemos En investigación Y donde nos queremos Mover Son las famosas Líneas de investigación Que desde la unidad De investigación Principal Y desde la UAT Llevamos Aproximadamente Dos o tres años Tratando de Protocolizar Muchos de ustedes Han estado En ese trabajo De Rellenar Los formatos De darle Digamos Identificación Y delimitación A las líneas De investigación ¿En qué sentido Las entendemos? Digamos Para unificar Un concepto Entonces Entendemos Las líneas Como un conjunto De investigaciones Derivadas De proyectos De investigación En torno A un dominio Disciplinar Interdisciplinar O transdisciplinar Entonces Ese es el primer Elemento Que vamos A trabajar Fuerte Los protocolos De las líneas Y que vamos A trabajar Fuerte En relación Con los proyectos Que vamos A desarrollar Es decir Esos proyectos Están articulados Con las líneas ¿Tienen algún sentido? ¿Cómo se articulan? En términos De esto De que estamos Construyendo Un campo Y entonces ¿Cuál es ese campo? Porque Como nos decían Los pares En todo el proceso De acreditación Del año pasado Es finalmente ¿Cuál es El Goodwill? O Ese Rasgo Diferenciador Que tiene su programa En relación Con otros programas De otras universidades Del país O del mundo Y finalmente En nuestro caso Ese rasgo Tiene que estar En lo que investigamos El tomismo La gestión Del riesgo La informática Educativa Ahí hay unos campos En los que nosotros Somos expertos Pero que finalmente Hay que organizar Hay que profundizar Y hay que visibilizar El segundo La segunda característica De ese tema Tiene que ver Con que Esa línea Nos debe permitir Hacer un proceso Sostenido De trabajo Sobre ese campo Los expertos Los expertos De las teorías Del emprendimiento Ahora le llaman Trazabilidad A eso Trazabilidad En el origen Y trazabilidad En el destino Es finalmente Hacemos un proyecto Hoy Y ese tiene que ver Algo con El que hicimos ayer Y el que estamos Pensando para mañana Tiene que ver Algo con ese O estamos Estamos apuntando A muchos temas Y no logramos Digamos Generar ese Concepto De trazabilidad Que es muy importante Digamos Para delimitar La noción De campo De investigación En la línea Y finalmente La tercera Característica Fuerte En esa Concepción De línea De campo Es la posibilidad De visibilizar Los productos Y Va a ser El tema Del primer workshop Ya lo hablaremos Más adelante El primer taller Que tendremos Es En donde visibilizamos Los proyectos De investigación Tenemos un gran problema Y es que De las Más de 40 Tipologías De permutaciones Perdón De las cuatro tipologías Del Sistema Nacional De Ciencia y Tecnología En productos De investigación Finalmente Nos quedamos En tres casillas Y Tenemos como Una zona gris En todo ese tema De formación De recurso humano De Implicación En el currículo Y en los planes De estudio De apropiación social Del conocimiento De desarrollo Tecnológico Ahí Hay otro elemento Fuerte Que es el rasgo Que finalmente Consolida Una línea De investigación Que en nuestro Entender Es el campo De investigación Y es finalmente Lo que Desde nuestro Que hacer Permitiría Que nosotros Tengamos Un rasgo Diferenciador En relación Con otros Programas En otras Universidades Que dan Los mismos Contenidos Pues a eso Apuntamos A que efectivamente Esa noción De línea De investigación Nos pueda llevar A permitir Encontrar rasgos Diferenciadores ¿Cómo se materializa? Entonces decíamos Se materializa En la producción Investigativa Generación De nuevo Conocimiento Proyectos En curso Publicaciones Capacidad de gestión Y es que Finalmente Este año Con los decanos Logramos Articular Y establecer Una estrategia Y es Vamos a dedicarle Aunque sea Una reunión De dos horitas Mensuales A la línea O sea Reunión de línea Que los profesores Que están En una línea Se reúnan Cada mes Aunque sea Dos horitas Y digan ¿Qué es esto De la gestión Ambiental? Hay estados De arte De la universidad ¿Cómo delimitamos Esto? ¿Cómo pensamos Esta línea? Y hay También Una reunión Mensual De grupo Mínima Para pensarse El tema De la ejecución De los proyectos La visibilización Que es Apropiación social Del conocimiento La presentación De resultados Ya lo decíamos Y este tema Y este tema Que es muy importante Para nosotros Y les comentamos Aquí entre nos Nos Acribillaron Mucho Los pares En el proceso Del año pasado Y es ¿Cuánto de todo eso Que nosotros hacemos En investigación Va a los planes De estudio A la formación De los estudiantes? Y tuvimos Serios problemas Para articular Las dos cosas Entonces ¿Qué componentes Queremos resaltar? Nosotros habíamos propuesto Un plan El año pasado Pero El año pasado Se nos fue mucho En identificar Cómo estaba El sistema De investigación Y qué cosas Había que reparar Una de esas Es lo que concebimos Como sistema El año pasado Protocolizamos Los formatos De semilleros Todavía tenemos Una Digamos Un cero Un cero desafío Para que todos Los CAU Regulen Y normalicen Y legalicen El trabajo De semilleros Y eso A través de una ruta Llega a los grupos De investigación Y a las líneas De investigación Porque hasta ahora Todavía Hay mucho trabajo En semilleros Pero No se refleja En productos En los grupos De investigación Entonces ahí Tenemos Un puente roto Protocolización Urgente Necesitamos Ahora El año pasado Estuvimos trabajando Sobre protocolos Para trabajos De grado No tenemos Del 100% Tenemos el 5% De trabajos De grado De docentes Registrados En los grupos O sea Direcciones de tesis En pregrado En maestría En doctorado Y si ustedes Pongamos Un caso En maestrías Al año Por lo menos Hay 100 Graduados Si uno Se pone a mirar Eso en cifras En todos los programas Ahí tenemos Una cantidad De productos Que fácilmente Tendrían A esos grupos De investigación No en el De en el que Estamos Pero Es un proceso Sencillo Y es Necesitamos Generarle Evidencias A todas esas Actividades Que hacemos Lo mismo Con pasantías Con estancias Con prácticas O sea Todos esos Procesos Que hacemos No están Protocolizados Tenemos que Protocolizarlos Con evidencias Que nos permitan Publicarlas En el Scientific Y decir Efectivamente La universidad Oficialmente Hizo esto Ahí tenemos Un trabajo fuerte Ese es urgente Porque Ustedes saben Que ya Colciencias Abrió Formalmente La convocatoria De clasificación De grupos De investigación Con Ventana Hasta Junio 30 Del 2017 Entonces este año Tenemos Una Un corre Corre Durísimo Creo que no vamos a ser Los más populares Este año En investigación Con ustedes Porque vamos a Acosarlos Con todo respeto Pero acosarlos Para poder tener La mayor cantidad De productos Registrados En los grupos De tal manera Que cuando Entremos a la Clasificación Entremos Con fuerza Con la fuerza De los productos Que ustedes ya Tienen Y no Con el tema De que se nos Quedó la mitad Por fuera Solo porque No pudimos Encontrar Los métodos Para Digamos Legalizarlos ¿Qué hicimos Este año También? Formalizamos Organizacionalmente Las funciones De los comités De centros De investigación En las facultades Y generamos Y generamos Un pequeño Protocolo Que cada uno De los coordinadores Ya tiene en sus manos Y que vamos a Tratar de seguir Un poco dándole sentido A lo que llamamos Seguimiento Que es la función Principal Que hace un comité Lineamientos Que es la segunda Función Principal Que debe hacer Y decisiones Sobre actividades Y procesos De la facultad Que es la tercera Función Principal Que deben Cumplir Los comités Tres Grandes Procesos Que van a ser Mensuales Y que vamos Que denominamos Como seguimiento Y que están En esos protocolos Tenemos Digamos Se ha Complejizado Un poco El tema Porque Tenemos Lo de publicaciones Tenemos una coordinación De publicaciones Y Entró la coordinación De Internacionalización Ya La profesional De soporte Internacionalización Llegó esta semana Empezó su trabajo La idea es que Tenga Asiento Permanente En los comités Entonces Todas las Solicitudes Que ya es un acuerdo Que se hizo Con el doctor Hans Director De la ORI El padre Tiberio Vice-rector De la OAT Y es que La ORI No va A dar cuenta De las solicitudes Que estén Por fuera De Las solicitudes Presentadas En los comités De investigación De las facultades Porque la idea Es que para eso Son los comités De investigación De las facultades Movilidad E internacionalización Entonces Para tenerlo En cuenta Semilleros Como les decía Redes de formación Que algunos de ustedes Ya saben Redes de formación Es como el espejo De los semilleros En pregrado Pero son para Los programas De posgrado Y Un tercer Enfoque Que metimos Ahí En el tema De formación Es Cambiamos También El enfoque A pesar de que Seguimos manteniendo La idea De los seminarios Para la formación De los investigadores Insertamos Un nuevo Un enfoque adicional Y es el aprender Haciendo Y es que podamos Sobre la tarea De la ejecución De los proyectos Hacer Talleres Muy específicos Llamamos Workshops En donde Salgamos Con los resultados Directamente Del taller Entonces Aprender haciendo Hay cosas A las que uno No le debe dar Tantas largas En términos De las convocatorias Tenemos un problema Y es que el correo Es un escenario Muy general Entonces llegan Muchos Muchos Correos Y uno Cuando está tranquilo Puede Dedicarle atención A todos Cuando tienen Muchos Procesos Se le va a Que pasan Muchas cosas Y entonces Teníamos el problema El año pasado Que a veces Llevamos correos Pero los Procesos Decían No, pero No lo vi Envíenmelo De nuevo Seguro se me pasó Entonces Abrimos Dos aulas Virtuales Una Para la convocatoria 2016 De los proyectos Que están en ejecución Y una Para los proyectos 2017 ¿Qué significa eso? Que vamos a centralizar Ahí todos Los procesos De ejecución De desarrollo De las convocatorias Adicionalmente Eso nos permite También a nosotros Generarle un proceso De De validación También de los productos Que recibimos Por ejemplo Es más fácil Aplicar el turnitin Ahí a los informes A las propuestas Digamos que ir validando Los documentos Que recibimos Ahí tenemos eso Ya todos Los investigadores Están registrados Todos los que tienen Proyecto en el 2016 Y proyecto en el 2017 Están registrados En estas dos aulas Ya los del 2017 Nos están entregando Sus informes A través del aula La idea es que No recibimos Ya por correo Sino que Entre en el aula Todos sabemos Manejar aulas virtuales Porque todos manejamos Aulas virtuales Con nuestros estudiantes No es un proceso Complejo Y centralizamos ahí De tal manera que Podemos dar cuenta De todos los procesos De cada investigador En las convocatorias Y finalmente La visibilidad Que como les decía Tiene que ver Con la movilidad En la internacionalización Las publicaciones Y los perfiles Tanto de líneas De grupos Y de investigadores Es otra cosa A la que le vamos A trabajar fuerte Este año Digamos Uno de los temas Fuertes En la investigación Ahora es el impacto El índice HERS Que llaman El índice H Y eso solo se logra Pues visibilizando Y teniendo perfiles Que visibilizan A los investigadores A los grupos De investigación Y a las líneas Si no nos quedamos Muy endogámicos Y eso Nos está matando Entonces Aspectos estructurales A resolver Esto que viene Va a ser interesante Porque Cuando yo retomé Cuando yo retomé No, cuando yo retomé No, cuando me encargaron Cuando me hicieron El encargo De tomar El sistema De investigación Uno de los De los puntos Críticos Es que no sabíamos Con qué masa De investigadores Contábamos Entonces Hablamos de una encuesta De experticia De investigadores Que nos diera Una línea base Para saber De qué estábamos Hablando Hoy les vamos A presentar Resumidamente Y muy sintéticamente Los resultados De que Cuando hablamos De investigadores De qué estamos Hablando En la guata Bueno Y de paso Les presento A David Jesús David Romero Es profesional De soporte A grupos de investigación En la facultad De ciencia y tecnología A grupos de investigación Perdón Perdón Docente De la facultad Docente De la facultad De ciencia y tecnología Pero Él Nos hace Todo el soporte De grupos De investigación En la facultad Y Mirenlo bien Registren Fotográficamente Su cara Porque Hicimos una solicitud Que también fue Una solicitud Del año pasado Muy urgente Y es Que la UAD Tenga un usuario Del instituto Del instituto Hostos Directora de la unidad de investigación En la sede principal Avaló Avaló Bueno Como le comentaba el profe Yo soy David Romero Estoy vinculado A la facultad Apoyo directamente Al centro de investigaciones Trabajo con el comité Y directamente Con algunos programas Con los que vamos Coordinando Para participar En convocatorias Para identificar Las capacidades Y Pues también Directamente con el profe Néstor En ciencias básicas Que es como con quien Articulamos y direccionamos El trabajo Desde la facultad Como le comentaba el profe Julio Pues la idea es contarles Un poco De lo que se hizo El año pasado En la experiencia De la encuesta De capacidades internas Que nos sirve Como línea base Hago una aclaración Pequeña Sobre lo que contaba el profe De la convocatoria De reconocimiento De grupos Este año Lo que ha anunciado Con ciencias Es que abre Al 30 de junio Estamos esperando La información Definitiva A esa fecha Como ya tenemos Idea de cuál Es la experiencia Cómo se deben Actualizar los productos Qué información Debe tenerse registrada La idea es que este semestre Hagamos el trabajo Junto con los investigadores Partiendo de esta información Que ya teníamos Sabiendo qué productos hay Cuántos grupos están Cuántos docentes Están vinculados Y empecemos a registrar Los productos Que sepamos Que no estén aún En la plataforma En CDLAC De cada uno Y que aporten también Al reconocimiento De los grupos Vamos a jugarla De ambas maneras Porque puede que haya productos Ya hemos hablado con el centro Y es un tema Que vamos a validar también Con el Comité Los próximos Es que Hay un producto Resultado Que no sea Del todo necesario Registrarlo en Cienti En la plataforma De conciencias Pero que existan Otras plataformas Donde es adecuado Ponerlos para ser visibles Para ser visibles Como Word Está ResearchGate Está Academia.edu Y hay otras cuantas Entonces vamos a identificar Qué productos Es más adecuado Dejar en Cienti En Cienti Y qué productos Podemos manejar Por otro tipo De plataformas Eso lo iremos Trabajando con cada uno De los investigadores Los docentes Primero que les quería mostrar Creo que igual Ustedes lo conocen Son los grupos Que tenemos En la UBA En general Son dos grupos De la Facultad De Ciencias y Tecnología Y seis De la Facultad De Educación En este momento En la Facultad De Educación Hay tres Que no son reconocidos Pero pues la idea Es que trabajemos Este año Y mejorar eso Y que los que ya Tienen el reconocimiento Podamos subir Cifras generales Para que ustedes tengan idea Del total De los docentes Vinculados a la UBA Solamente pertenecen A grupos de investigación Cerca del 30% Los demás No están vinculados A grupos Ese es uno de los temas Que vamos a empezar A revisar Para validar Las condiciones Que hay actualmente Para vincular al docente Los requisitos Y depende de la actividad Porque hay asociada Productividad Hay asociada Participación en proyectos Y otros elementos Que toca revisar Tema Digamos que lo pongo Al margen Para que ustedes tengan presente No necesariamente Hay que pertenecer al grupo Para hacer actividad de investigación Pero si tienen Proyecto de investigación Financiado Una condición Si se está en el grupo Entonces todos los docentes Que tienen Proyecto aprobado Para esta convocatoria Lo que debemos hacer ahora Es validar Que ya tengan Su registro en el grupo Creo que la mayoría No está O hay varios que no Es lo primero Porque todos tienen Una carta de aceptación Del grupo ¿Cierto? Era uno de los requisitos Para que sepan ahí Más o menos En qué estamos De los docentes De la encuesta De año pasado Hicimos una de las preguntas ¿Qué tiempo Percibían Que dedicaban A cada una De las funciones? Digamos que nos Enfocamos nosotros En investigación Pero es importante Que lo conozcan En general En general La mayoría La mayoría De los docentes Consideran Que se dedican Cerca del 50% A docencia Y en promedio De toda la UBA El 16% Del tiempo Bueno Todos los docentes Consideran Que en promedio El 16% De su tiempo Lo dedican A investigación Entonces Esa dedicación Que dicen Que los docentes Tienen Vamos a ver En qué se está Destinando Qué tipo de productos Están consiguiendo Y cómo podemos Hacer que esos resultados Empiecen a visibilizar En cuanto a experiencia En investigación Ahí revisamos Dos temas Que los docentes Pertenezcan a un grupo No necesariamente A la UBA O vayan pertenecido Cerca de la mitad De los docentes No han pertenecido Entonces también Junto con el centro De investigaciones La idea es que Empecemos a aprender Programas de acompañamiento Para que los docentes Que no tengan la experiencia Directa en investigación Vayan haciendo la escuela Que sea un trabajo Que hagamos en conjunto Y que la productividad No se empiece A convertir en una exigencia Sino en un resultado Del proceso de acompañamiento Y de trabajo conjunto Y un tema En el que nos vamos a centrar Este primer semestre El registro de la plataforma Cerca de la mitad De los docentes O no tienen El registro en Cientin Su CDLAC O lo tienen desactualizado Este va a ser Nuestro foco principal Para que hagamos El acompañamiento Y tengan Los que no lo hayan registrado Empezar por eso Y los que No tengan actualizada Su información Hagamos la validación Depuremos los productos Revisemos los La evidencia Porque conciencia Es para el registro en Cienti Pide ciertos requisitos Ciertos criterios De calidad Establece para cada uno De los productos Entonces vamos a trabajar Sobre eso este semestre En resumen es eso Del resultado anterior Y contarles un poco De cuál es la continuidad De lo que se ha venido trabajando Si esto es resumido Vamos a poner Ya más adelante Los resultados Completos De la encuesta En el sitio web Para que todos Lo puedan mirar Pero Digamos que es muy importante Ustedes ven que hay Datos Muy significativos Así por encima Y es Bueno El padre decía Una cosa muy importante Al principio Y es Todo esto Es claro que no es Fiscalización Es claro que es Reconocimiento De nuestro lugar De nuestras debilidades De nuestros problemas Para empezar a trabajar Sobre ellos Bajo una perspectiva Muy inclusiva Muy incluyente De todos los docentes En el campo De la investigación Por ejemplo Es claro que Así no hagamos Mucha investigación Hay que tener CEDELAC Ese es el Ese es el punto cero Hay cosas Decíamos A veces uno Parte de una idea De que todos sabemos todo Y a veces es un error De uno pensar Que todos Estamos de acuerdo En lo mismo Entonces Lo que hicimos Este año fue No, venga Demos un paso atrás Tal vez no todos Sabemos lo mismo Y empecemos Por las condiciones mínimas Entonces ¿Qué es lo que hay que tener En este escenario? ¿Cómo hay que moverse? ¿Qué fuerzas hay que tener? ¿De qué hay que armarse? Para ser investigador O para ser docente universitario Porque finalmente En visita de pares académicos Cogen Cogen hojas de vida De profesores Pero no Cogen la lista De los profesores Revisemos al doctor Julano Entremos al CEDELAC Y nada Una cosa desactualizada La pena Ah, continuamos con otro Bueno, este fue un caso especial Continuemos con este La doctora Julana de Talo En los que esencial Pero Entonces Ni está O sea Lo que está diciendo El doctor Es importante Es parte De la disciplina académica Que usted Actualice Sus datos Gracias Entonces Digamos Eh Como hablamos Con algunos de ustedes Eh Y era un poco El principio De esto Es Vamos a dejarle La tarea De fiscalización A conciencias Y al ministerio Y como universidad Nos vamos A dar la tarea O la misión De formar Y eso también Implica Formar docentes Vamos a formarnos Como investigadores Y el plan Del centro Este año Implica Eso es Todos vamos A partir de cero Y vamos De aquí A diciembre A tener La idea De nosotros Desde el centro Es que Que el ciento Por ciento De los docentes De la UAD Tenga Los criterios Mínimos Condiciones Básicas Para la Gestión De la investigación No nos vamos A meter Con discusiones Especializadas En los campos De investigación De los proyectos De un Profesor Experto No Vamos A involucrarnos Con las condiciones Mínimas Que debe tener Ese docente Para dar Sus discusiones En el campo De lo que denominamos Investigación Entonces Miren esto Teníamos Y esta es una propuesta Nueva Teníamos una congestión De semilleros Porque casi todos Son semilleros De investigación De proyectos De investigación Entonces ¿Qué dijimos? Miren Y hablando de esto También para que Realmente se haga eficaz Lo que hablamos De las De la integración De las tres funciones Sustantivas Docencia Proyección social E investigación Decimos Eso tiene que arrancar Desde abajo Desde los semilleros Y los semilleros Podemos Distribuirlos En tres Tipologías Hay semilleros Que son grupos De estudio Muchos de ustedes Tienen estudiantes Que hacen seminario Alemán Por ejemplo En filosofía Entonces Leen un texto Durante un semestre Un año Sacan resultados Y publican O bueno Sacan escritos Pues ya De nosotros Depende Hacia dónde Termina ese producto Muchos de ustedes En ciencia y tecnología Tienen grupos De trabajo ¿Sí? En robótica En inteligencia artificial En 3D En gamificación Son estudiantes Que trabajan Y en un semestre O en un año Tienen un producto Y esos dos No son necesariamente Grupos de investigación Ni semilleros De grupos de investigación Pero sí contribuyen A procesos de investigación Y finalmente está El semillero De grupos de investigación Que son estudiantes De pregrado Que incluso Desde la perspectiva De sistema En que estamos pensando Puedan ser estudiantes Que apoyen Proyectos de investigación Tanto en pregrado Como en maestría O en doctorado En alguna de las dos facultades ¿Sí? Es verticalidad Movilidad vertical Movilidad transversal En todos los estudiantes Porque cada uno Puede cumplir Una función específica En cada nivel Pero están conectados Entonces Eso es lo que vamos a tratar De trabajar Con las dos facultades En los comités Es bueno ¿Cómo podemos Organizar los semilleros En estas tres funciones? De tal manera Que también nos permita Fortalecer Las otras dos funciones sustantivas Docencia Y proyección social Desde nuestros procesos académicos Siguiente Ah Bueno Acá les presento A Aura Aura les va a mostrar Todo este tema De formación En la investigación Por favor Conozcanla bien Cuando ustedes tengan Asuntos con redes O semilleros Por favor Con Aura Siempre que es nuestra Coordinadora Del sistema De formación Buenas tardes Pues continuando Con la tipología De los semilleros Que pues Hasta ahora La estamos trabajando Y reconociendo La conexión Que pues estamos Tratando De implementar Desde la docencia De la proyección social Y la investigación Pues nos hemos visto En la tarea De indagar Sobre Los estudiantes Que de alguna manera Apoyan O que Nosotros estamos pensando Para poder contribuir En esos semilleros De investigación Nos damos cuenta De esta cantidad De estudiantes Entonces Nosotros hemos estado Apoyando más o menos A 5.000 estudiantes De pregrado ¿Sí? Pero En la medida En que nos damos cuenta Que hay 1.000 estudiantes 1.100 estudiantes De posgrado Que por decirlo así Hemos desamparado En el sentido Que no pertenecen A los semilleros De investigación Pues eso nos ha permitido Preguntarnos Cómo buscar O cómo generar Una estrategia Para poder apoyar A estos 1.100 estudiantes De posgrado Que nos generarían A nosotros Desde el centro De investigación Pues digamos Que bastante Alimento a las líneas En ese sentido Nosotros implementamos Desde el centro De investigación Una nueva figura Que es Espejo de los semilleros De investigación Esa figura Se llama Las redes de formación En investigación avanzada ¿Sí? Entonces si bien Es cierto Desde la ley 30 El ministerio De educación Menciona Que Los posgrados La naturaleza De los posgrados Es la investigación Desde las redes de formación En investigación avanzada Se podría responder Ver a esa naturaleza Del posgrado ¿Sí? La naturaleza Que es la investigación Entonces Lo que nosotros miramos Es desde los semilleros De investigación Se apoya El pregrado ¿Sí? Pero desde Las redes de formación En investigación avanzada Se apoya El posgrado Entonces Cómo a partir de ahí Podemos incentivar A estudiantes De maestría De doctorado A poder vincularse A estas redes Y generar investigación Desde ahí Y por tanto Pues generar alimento A las líneas de investigación Entonces Desde las redes de investigación Avanzada Las RIFIA Se busca De alguna manera Fortalecer Los grupos de investigación Y por tanto Las líneas Ya tenemos Para esta convocatoria Para el capítulo 3 Se genera Esta nueva figura Y tenemos La posibilidad De contar Con tres redes Este año Va a ser Como la prueba piloto En esas tres redes A partir de una investigación Que formulamos Para mirar Digamos Cuáles son Los avances Y qué aportes Pueden traer Estas tres redes Adicionales A los semilleros De investigación Continuamos Con investigar Entonces Como les decía Eso es un prototipo Alfa En el diseño experimental El prototipo Alfa Es la primera prueba Que se hace De un artefacto De un modelo Que en este caso Son las redes Esperamos A fin de año Tener un documento De fundamentación Y una primera Un primer prototipo Alfa Comprobado Para el otro año Meternos en la segunda fase Que es el prototipo Beta Y ahí nos lleve A la funcionalidad De ese tema Y ya lo podamos Presentar un poco Más adelante En sociedad Tenemos Yo les decía Que otro Otro tema Para fortalecer Aquí Es el de los Investigadores Ustedes ven Aquí Esta Esta estadística Es la estadística De la UAT Es Digamos La unidad Básica Organizacional Del sistema De investigación Es el proyecto Pero el actor Fundamental Donde se sostiene Todo el sistema De investigación Es el investigador Y entonces Miren lo que tenemos Nosotros Tenemos Cero investigadores Senior Si Que para nosotros Es grave Porque tenemos Programas De pregrado Hasta doctorado O sea Tenemos Hasta Podo doctorado Tenemos el máximo nivel Y entonces Ahí tenemos que hacer Un trabajo fuerte De apoyo Porque se supone Que esta naturaleza De investigadores Están ahí arriba ¿Sí? Tenemos Asociados Dos Dos Y tenemos Junior Cuatro Ah Perdón Aprovecho Para complementar Un poco Esta Categorización Es con base A la misma Medición De conciencias El mismo ejercicio Que se hace Para la medición De los grupos Se aplica Para la medición De los investigadores Y estos son Tres De los principales Tipos De investigador Igual existen otros Dependiendo De las condiciones De productividad De experiencia Y capacidades Del investigador Esto es parte De lo que también Trabajaremos Digamos El foco va a ser El grupo Pero La idea es que Como vamos a estar Con ustedes Revisando su CVLAX También podamos Orientarlo Hacia que En la actualización La depuración De la información Que se haga Se orienta Que ustedes puedan Tener una mejor Categorización Como investigadores Gracias David Entonces Ahí tenemos Un trabajo enorme Porque si ustedes Se dan cuenta Ese es el eje central De la visibilidad De todo el sistema De investigación De la universidad Que finalmente Ustedes saben Las facultades Se mueven Por los grandes Profesores Digamos Los grandes debates Las grandes figuras Esas líneas De investigación Que jalonan Locomotoras Del conocimiento Y finalmente Esas locomotoras Del conocimiento Son profesores Muy juiciosos Muy visibles Que investigan Entonces Como les decimos Esto No lo miren Del otro lado Es un problema Lo que pensamos Nosotros es La única manera De trabajar Un problema Pues es Visibilizarlo Publicitarlo Concientizarse De él Y empezar A tomar acciones Para resolverlo Digamos No lo tapamos Porque la idea Es un poco Miremoslo Para que efectivamente Tengamos claro Que hay que trabajar Sobre él Los grupos Que esa es La tarea También Que vamos a Emprender Este año Por eso Les decimos Que Los vamos a Molestar Muchísimo Y es Tenemos Los grupos Están en C En B En D Y tenemos Muchas condiciones Para que Esos grupos Estén en Otras categorías Nosotros Hablando Con David En 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 Tema De la encuesta Digamos Especulamos Que aproximadamente El 70% De Actividades Que se vuelven Productos de investigación De los profesores De la UAT Se nos quedan Por fuera Solo podemos Registrar El 30% Entonces Es un gran Esfuerzo Que hace la gente Cotidianamente En su trabajo Y de eso Solo podemos Aprovechar El 30% Un caso Muy sencillo Profesores Y estudiantes Fueron A la Guajira Realizaron Actividades Académicas Lúdicas Religiosas O sea Una serie De actividades Pero eso Hay que registrarlo Eso hay que hacer O sea Tenemos que Acostumbrarnos En Bienestar En pastoral En pastoral En todo este tipo De actividades Organizarnos Con la asesoría De las personas Para que ese producto Sea visible Perfecto padre Por ahí es el tema Por ejemplo Muchas de nuestras Prácticas Con los estudiantes En jardines infantiles En educación En empresas En ciencias Tienen actas Tienen actas De inicio Y tienen protocolos Del proceso Pero ninguna Tiene acta De cierre Y ninguna De esas Protocolizaciones De cierre Tienen firmas De las Organizaciones O las empresas A las que nosotros Les prestamos El servicio Con los estudiantes No tenemos De ninguna manera Formas De acreditar Eso Ante conciencias De que nosotros Hicimos alguna Actividad De ese tipo Entonces Eso es lo que Vamos a protocolizar Y mucha De la actividad Un gran porcentaje Está ahí Y no la podemos Usar Entonces Ahí hay que Hacer un trabajo Enorme Va a ser De hormigas Mucha arqueología Pero Si lo hacemos Bien Y Con juicio Yo creo que Podremos ver El resultado En la próxima Convocatoria De clasificación De grupos Esto Debería Cambiar Significativamente Tenemos Además Un desafío Enorme Porque ya Entramos En un modelo Usta Colombia Y Usta Colombia Significa Que ya Nos empiezan A medir En comparación Con las Otras Sedes Por ejemplo La primera Pregunta Que nos hacen Este año Es Me dicen Doctor Julio Pero Mire La sede Principal Tiene 25 facultades Y tiene 28 proyectos De investigación La UAP Tiene 2 facultades Y tiene 50 proyectos De investigación Podemos ver Esos resultados Entonces Hay un desafío Que también Sobre el cual Tendremos Tendremos Trabajar En relación Con la Mejora Digamos Estamos Defendiendo De manera Fuerte El concepto Sobre el cual Empieza Esta charla Y es La universidad Tiene como misión Formar Si nosotros Formamos A nuestros Docentes Si nosotros Formamos A nuestros Investigadores Toda la Universidad Gana Porque Podemos Llevar Un proceso Masivo Con más Numeroso Y en el momento En que Mucha de esa Masa docente Investigadora Tenga condiciones Mínimas De investigación Los resultados También se verán Reflejados En ese tipo De indicadores Pero Por lo pronto Estamos así Entonces La convocatoria De este año Como les decía ¿Qué cambió? Nosotros Pagábamos Mucho dinero En pares Evaluadores Pero El año pasado Digamos Hubo una Acción Muy sangrienta Porque los pares Evaluadores Dieron muy duro Incluso El centro Tuvo que hacer Una segunda Ronda De pares Evaluadores Para que Volvieran a leer Los proyectos Que habían Evaluado Tan mal ¿Si? Entonces Dijimos Cambiemos El concepto Ahora La educación Contemporánea Trabaja Sobre un concepto Que es El Life Life Love Lament Aprendizaje Durante Durante Toda La Vida Que lo Heredó La educación Contemporánea De nuestro Antiguo Modelo De educación A distancia La educación A distancia Tuvo siempre Como eje Central Que el estudiante Tuviera claro Que aprendía Durante Toda la vida Que uno Nunca Deja De aprender Así Tenga 90 Años Entonces Ese es el Concepto Que traemos Para la Investigación Hay que Seguir Aprendiendo Y Entonces Empecemos A formarnos Y ese fue El concepto Que trajimos Entonces Cambiamos El par Los puntajes Que van a Ustedes A mirar Cuando les Enviemos Mañana La tabla Son puntajes Asociados Con el Turnitin Que es el Proceso Que hemos Llevado Hasta ahora Es la Aplicación Del software De medición De coincidencias Con otras Publicaciones De sus Textos ¿Qué paso Sigue Ahora? Contratamos Pares Colaboradores Que se conviertan En pares Especialistas En su campo Pero que dialoguen Y propongan Mejoras A los Productos A los Proyectos En tres Momentos Entonces Un momento Específico En la lectura De la propuesta Inicial Él hace El par Hace Consideraciones Hace Recomendaciones Hace Propuestas En el Informe De avance Volvemos A pagarle La lectura Y él Dice Ah sí Yo puse Este problema Él no siguió Mi recomendación Pero resolvió El problema Él no siguió Mi recomendación Pero tampoco Resolvió El problema Etcétera Y Finalmente En el Informe Final Una tercera Lectura En el Dice Efectivamente El investigador Logró Crecer En el Proceso De ejecución De su Proyecto Investigación Esperamos Que un Investigador Entre Con una Propuesta Y salga Y salga No solo Con una Propuesta Desarrollada Y que Eso sirva Para que nosotros No le fiscalicemos Los productos Sino que le ayudemos A conseguir Los productos Que se proponen Esa propuesta Pero además Como profesional Y como investigador Crezca Y que permita Que por ejemplo Sus rankings Como Investigador Asociado Investigador Junior Investigador Senior También Se vean Reflejados A partir De la Posibilidad De ese Crecimiento Entonces La apuesta Por la Formación ¿Qué hay? De la Facultad De Ciencia Y Tecnología Se aprobaron Trece Proyectos Del capítulo Uno Perdón De la Facultad De Educación Dieciséis Y Entre las Dos facultades Cuatro En Semilleros Semilleros De Investigación Para Educación Se aprobaron Seis En Ciencias Y Tecnologías Se aprobaron Siete Tuvimos un problema Porque nos lanzamos Con una propuesta Que había Inicialmente Propuesto El padre Y era que Pudiésemos Pagarle OPS A los Docentes Hora Cátedra En los Cabo Pero finalmente En la Sede Principal No nos Aprobaron Esa propuesta Y tocó El comité Administrativo Perdón De la Sede Principal Entonces Nos tocó Ser prudentes Y mantenernos Un poco Con el esquema De medio Tiempo Y tiempo Completo Docentes Pueden Asumir Semilleras Mientras Encontramos Una figura Más Adecuada Para poder Expandir El tema De la Investigación A los Cabo A la Región Tres Redes De formación En investigación Avanzada Como decimos Es un pilotaje Trabajando Y Tenemos Tres Dimensiones De acompañamiento A la Ejecución De los Proyectos De Investigación Bueno Entonces Lo que se propone Para el Acompañamiento Para el Seguimiento De los Proyectos De Investigación Son Digamos Que Tres Dimensiones La Primera De ellas Es El Acompañamiento Que van A hacer Los Pares Como Bien Les comentaba El doctor Julio Son Pares Colaboradores Por lo Tanto Ustedes Tendrán El Nombre Del Par Y Lo Ideal Es Que Ustedes Durante Todo Su Proyecto Tengan Contacto Con Él Pues Para Mirar Digamos La Retroalimentación Que Haga Si Tienen Alguna Pregunta Pues Poder Digamos Que Generar Ahí Una Especie De Red Y Con Los Pares Se van A tener Tres Momentos Importantes El Primero De Ellos Es El Estamos En Proceso En Vío Para A Los Pares Para Que Ellos Miren El Proyecto Lo Retroalimenten Y Nosotros Les Hacemos Llegar La Retroalimentación A Ustedes Para Que La Tengan En Cuenta En El Proceso Que Inician Hasta La Entrega Del Informe Inicial El Segundo Momento Es La Entrega Del Informe Parcial Entonces Nuevamente Se Les Envía A Los Pares Reciben La Retroalimentación Para Que Lo Tengan En Cuenta Para El Informe Final La Segunda Dimensión La Segunda Dimensión Es El Seguimiento A Través De Las Aulas Virtuales Como Bien Les Había Comentado El Doctor Creamos Dos Aulas La Primera Para Los Proyectos Que Están En Curso Que Vienen Del 2016 Que Aún Pues Estamos Esperando Algunas Algunos Que Hacemos El Mismo Proceso Con Esta Convocatoria Que Está Que Está Vigente Entonces Se Hace El Seguimiento Con Los Pares De Informe Parcial E Informe Final La Nueva Convocatoria Pues Se Hace En Los Tres Momentos Ya Todos Los Profes Están Escritos Los Profes De La Convocatoria Anterior Y Los Profes De Esta Convocatoria Por Lo Tanto Para Que Revisen Si Obtener Toda La Información Necesaria Entonces Vamos A Tratar De Vincular Los Formatos Que Se Requieren Las Alertas Tempranas Para Que Ustedes Tengan En Cuenta Los Tiempos De Solicitudes Y Pues Digamos Que Las Preguntas Que Se Puedan Generar A Partir De La Ejecución De Los Proyectos Como Tercera Dimensión En Cuanto A La Formación Para Investigadores Entonces Se Se Shop Que Ya Ahorita El Doctor Les Va A Comentar Cómo Se Organizaron Que También Tienen Que Ver Con Tres Momentos Para Que Se Puedan Generar Los Talleres Y Se Puedan Vincular En Los Temas Que Se Consideraron Pertinentes Y Por Otro Lado Están Los Cursos De Formación Reglada Estos Cursos Tienen Que Ver Por Un Lado Con Procesos De Investigación En La Región Ya En Esta Semana Les Informaremos Cuántas Personas Pueden Inscribirse Porque Como Es Formación Reglada Tiene Un Límite De Investigadores Que Pueden Vincularse A Los Cursos Uno Es Sobre Procesos De Investigación En La Región Y El Otro Curso Es Sobre Internacionalización En Investigación Entonces Ahí Se Va A Trabajar Sobre La Gestión Y Los Los En La Otra El Otro Tipo De Formación Hablamos De Los Workshop Gracias ahorita Sí Entonces En Estos Dos Como Ustedes Ven Volvemos A Lo Mismo Estamos Tratando De Equilibrar Nuevamente El Mapa Es Una Propuesta Para La Región Para Los CAU Y Una Propuesta Para Acá Como Vinculamos El País Boat Y Esto Tiene Que Ver Ya Con Acompañamiento Específico Esto Era Lo Que Hablábamos De Las Condiciones Mínimas Y Esto Es Digamos A Lo Urgente Que Le Vamos A Apostar A Que El 100% De Los Investigadores Lo Tenga A Final De año Entonces Hay Un Workshop Que Tiene Que Ver Con Gestión De Productos De Investigación En Los Proyectos Según El Modelo Scientic Ese Lo Va a dar Jesús Lo Va A Miran Las Cuatro Tipologías Lo Trabajan Con David Y La idea Es Que No Perdamos De Vista Que Un Proyecto No Es Solo Un Artículo De Investigación No Un Capítulo De Libro Sino Que Tiene Que Ver Con Formación De Recurso Humano Con Apropiación Social De Con Desarrollo Tecnológico Hay 50 Tipologías Aproximadas Que Podemos 50 Permutaciones Que Podemos Generar Para Que Finalmente Es Lo Que Responde A Las Tres Funciones Sustantivas El Segundo Workshop Tiene Que Ver Con El Registro De Docentes Para Su Perfil Pues Miren Yo También Hago Parte De Eso Uno Dice Uy Yo Soy Investigador Y Entonces ¿Y Cuál Su Orsi? Mi Orsi? Por Favor Pásenme Su Idea Research Su Registro De Identificación Pásenme Su Tongue Tongue Writer ¿Qué? What? No No Tenemos Nada De Eso Entonces Yo Decía Coloquialmente Con Algunos De Ustedes Decimos Pues No Nos Conocen Sino Nuestra Abuelita El Círculo Familiar Y Los Amigos Con Los Que Siempre Vamos A Tomar Pinto Y Entonces Corremos Un Peligro Grande De Que Ahí Nuestras Publicaciones Se Queden En Ese Círculo Pequeño Estamos Pensando En Que Efectivamente Si Vamos A apostar Por Impacto Y Porque La Universidad Efectivamente Se Se Visibilice Pues Hay Que Aparecer Porque Si No Como Como Decían Los Muchachos El Que No Está En Facebook O El Que No Está En Redes No Existe Si No Tenemos Estos Registros Como Investigadores No Existimos Porque Que Investigador De Otro País Este Trabajando Sobre El Tema Nos Va A Buscar No Hay Poder Humano Que Le Permita Encontrarnos Por Más Cosas Brillantes Que Nosotros Hayamos Escrito Somos Genios Perdidos En La Botella Sellada En Una Tumba En Arabia Saldita Necesitamos Sacarle Sacarle Tapón A esa Botella Para Que Todos Esos Genios Salgan Y Esa La Primera Estrategia Que Estamos Pensando Es Pues Démosles Un Registro Para Que Finalmente Aparezcan En Google Es Colar No Eso Alínea Con lo que Les comentaba Que Cienti No es Lo único Para Visibilizarse Lo que Les comentaba Hace Un rato Que Cienti La Plataforma De Conciencia No es El Único Espacio De Visibilización Es El Espacio Que En Colombia Está Establecido Para El Reconocimiento De Grupos Que Está A A Posibles Fuentes De Financiación No Son Estrategias Hay Para Que Bien Sea Ustedes O También Los Estudiantes De Semillero Que No Sea Prudente Registrar Los En Cienti Pero Que Sus Productos Si Sea Prudente Ubicarlos Para Que Se Visibilicen Gracias David Entonces Exacto Vamos a Hacer Un Mapa Acá Tenemos Tres Que Son Muy Importantes Y Nos Dan Digamos Una Cartografía De Productos Y El Tercer Workshop Tiene Que Ver Con Registro En Redes De Investigación Hablábamos Lo Mismo La Universidad Paga Una Membresía Como De 20 Millones De Pesos Al Año En Renata Estamos Afiliados 14 Millones A Renata Rumbo a Renata Rumbo a la Red Regional de Renata Entonces Es Un Sistema Grande Mire Y La Gente Aprenderá A Moverse En Él A Medida En Que Nos Volvamos Más Expertos Rumbo Es La Red En Bogotá En La Zona Andina Hay Una Por Cada Región En El Conjunto Se llama Renata Que Es La Red Nacional Colombiana El Espejo De Eso Se llama Red Clara Y Está En América Latina Entonces Están Todas las Universidades Desde México Hasta Argentina Registradas Eso Que Llamamos La Red Avanzada De Alta Tecnología Nosotros Tenemos Acceso A Usar Todos Los Servicios De Esa Red En Renata En Red Clara Y Si Los Expertos Son Más Expertos Se Pueden Vincular A Red GEAR Que Es La Red Iberoamericana Que Ya Nos Conecta Con Portugal Y Con España Si Son Más Expertos Se Pueden Conectar Con Red GEAR Que Es La Red Europea De Toda Esta Y Solo Estando Conectados En Renata Podemos Hacer Ese Rumbo Podemos Llegar Hasta África Asia Norteamérica Solo Conectados Desde Renata Que Ya Pagamos Dependiendo La Experticia Del Investigador Y Los Colegas Y Redes Internacionales Que Tenga En El Campo De Investigación En El Que Trabaja Esa Esa Es una Urgente Porque Se Supone Que Ahí Tenemos Una Autopista Grandísima Y Nosotros Nos Matamos Tratando De Conectarnos Por Skype Y Se Nos Cae Y Supuestamente Pagamos Esa Renata Que Tiene Una Inmensa Comunicación Y Un Soporte Robusto Que Debería Poder Permitir Hacer Eso Con Mucha Facilidad Entonces Bueno Ahí Ese Workshop Va a Ser El 26 Y 27 Abril Y Tiene Otras Como Dice David Que Tienen Que Ver Ya No Son Redes De Alta Tecnología Tenemos Renata Y Este Sistema Que Les Explico Permite Incluso Agendar Inmensas Cantidades De Información Permite Incluso Incrustar Aplicaciones Como Laboratorios Remotos Para que Uno lo pueda Trabajar a través De la red En el caso De ciencia Y tecnología Incluso Poder Poder Trabajar Proyectos De Big Data Que Es Digamos Proyectos Que Requieren Grandes Potenciamientos En la Fuerza De Las Redes Y La Amplitud De Los Bytes Que Manejan Pero Más Allá De Eso Hay Otras Redes Sociales Que Se Dedican A La Investigación Y Que Sería Importante Que Nosotros Estuviéramos En En Español Hay una Se llama Academy Punto Punto De Algunos De Ustedes Ya Están Yo Los he Visto Por Ahí Hay Una Que Maneja Inglés Pero Algunos De Ustedes También Manejan Mucho Se Lama Research Gate Y Son Redes Que Nos Conectan Con Investigadores De Todo El Mundo Son Redes De Investigación No Son Facebook No Son Twitter No Son Redes Sociales De Investigadores Solamente Que Manejan Proyectos De Investigación Y Los ponen Ahí Y ponen Sus Publicaciones Por Ejemplo Miren Que Estas Redes Tienen Una Cosa Interesante Que Está Ocurriendo Ahora Y Es Que Cuando Ustedes Les Aprueban Un Proyecto En Una Revista Así Se Vaya A Publicar En El 2017 Ya La Aprobación De La Revista Le Da La Autorización Al Investigador Para Que La Publique En La Red Entonces Uno En Research Gay Por Ejemplo Puede Encontrar Artículos Del 2018 Pero Estamos En 2017 Ahí Empieza A Verse Un Poco El Beneficio De Empezar A Estar En Estos Escenarios Esos Son Tres Momentos Muy Puntuales Que Vamos A Hacer En El Desar Y La Idea Es Que A Final De Año Tengamos Algunas De Esas Condiciones Básicas Porque Finalmente Lo Que Nos Va A Permitir Luego Materializar Algo Que El Padre Con La Señorita De Internacionalización Y La Decana Digamos Han Venido Tratando De Aterrizar Mucho Desde El Año Pasado Y Es Bueno Cómo Hacemos Internacionalización Pero Si Para Hacer Internacionalización Tenemos Que Viajar Cada Rato Pues El Tema De Internacionalización Se Nos Vuelve Muy Lento Estos Escenarios Y Estas Herramientas Efectivamente Nos Permiten Por Ejemplo Que El Tema De Proyecto Erasmus Que El Tema Del Proyecto Orson 2020 Sean Reales Que Sean Reales Básicamente Que Decíamos Y Producto De Esto Hablábamos Con El Doctor Hans De La Ori Todavía Está En Un En 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 Tantos Convenios Pero En Dos O Tres Programas Específicos Pero Profundizar Mucho Entonces La Decana De Ciencias Y Tecnologías Ya Empezó El Año Pasado Con El Programa Erasmus Es Un Programa Enorme Ahí Tenemos Cabida Directivos Docentes Estudiantes La Profesional De Internacionalización Va A Trabajar Muy Fuerte Sobre Y El Segundo Programa Es Horizon 2020 Que Es También El Proyecto Más Grande De Investigación Que Se Ha Diseñado En La Unión Europea En Los últimos Diez Años Nosotros Podemos Participar Ahí Y Y Y La Y La Es Que A Dos O Tres Años Allá Algunos De Ustedes Porque Hay Varias Líneas En Horizon 2020 Que Trabajan Docentes De La Guatra Podamos Estarlos Impulsando A que Lleguen Allá Todos Tenemos Redes Hay Que Activar Todos Esos Colegas Que Están En Esas Universidades Extranjeras Y Empezar A Dinamizar Bueno Entonces Resumiendo Ya Para Terminar Primer Proceso De Febrero Abril Que Tenemos Pensado Vamos A Hacer Devuélves Un Poquito La Como Les Decía En Algunos Casos Como Esto Vamos A Hacer Un Poco Salvajes Pero Cariñosos Entonces Hacemos El Workshop 1 Y 2 De Marzo Se Supone Que Como Es Un Workshop En El Workshop Ustedes Terminan El Trabajo Damos Una Semana Por Si Acaso Alguien Tuvo Algún Problema Pero A La Semana Revisamos Y Los Que Nos Falten Le Decimos Le Mandamos Muy Cariñosamente Un Correo Pues Mire Estos Investigadores Nos Faltan Con Este Proceso Siguiente Workshop Lo Mismo A La Semana Damos Una Semana Para Que El Tema Se Cierre La idea No Es Dejar Abiertos Esos Temas Y A La Semana Otro Corredito Con Muy Específicos Para Que Eso No Se Enrede Y Lo Que Decíamos Es De Febrero Abril Todo El Tema De Registro Y Clasificación Digamos En El Cronograma Fuerte De Febrero A Marzo Tenemos Una Tarea Urgente Que Es Protocolización De Todo Ese Conjunto De Actividades Que No Tenemos Protocolizadas Y Por eso No Podemos Publicar De Febrero A Noviembre Tenemos Todo Ese Trote De Registro De Productos Con David En El Scientific De Marzo A Diciembre Tenemos Todo El Tema De La Validación Del Prototipo De Redes De Formación En Investigación Avanzada Para Especializaciones Maestrías Y Doctorados De Agosto A Diciembre Estamos Pensando Que El Segundo Semestre Sea Más Propicio Poder Trabajar Sobre El Tema De Redes De Enero A Diciembre Va a Estar Todo El Acompañamiento A Convocatorias El Tema De Las Aulas De Febrero A Diciembre Tenemos Aquí Un Tema Muy Importante Pero Que Ahorita Lo Tenemos Cojo Y Es La Coordinación Editorial Estamos Esperando Que Nos Resuelvan El Problema De Contratación Con La Coordinadora Y Volver A Empezar El Proceso Que Llevábamos Muy Exitosamente Con La Doctora Olga De Febrero A Diciembre Esperamos Tener Normalizado Y Organizado Todo El Proceso De Internacionalización De Procesos Académicos De La Guarda Siete Procesitos Muy Puntuales Que Esperamos Poder Cumplir Este Año En Investigación Finalmente Le doy La Palabra A 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 Promocionar Un Poco El Tema De Jóvenes Investigadores Que Es También Clave Es un cierre Pequeño Y un Recordatorio Esta Información Se les Envió Igual La Semana Pasada Es Una Convocatoria Que Actualmente Abierta Por Parte de Colciencias Para Financiar La Participación De Un Estudiante En Periodo De Pasantía Puede Ser De Técnico Tecnológico Profesional El Requisito Es Que Que Se Agraduado Aún Y Que No Tenga Más De 28 Años A Este año Colciencias Financia Para Vincularlo Durante Seis Meses Dándole Un Salario Mínimo Mensual Eso Es Que Colciencias Aporta Por Medio Del Sena Y La idea Es Que Nosotros La Promovemos Para Que Ustedes En Lo Posible O Tienen Contacto Con Estudiantes Semilleros Puedan Identificar Un Estudiante Que Les Aporten El Proyecto Que Los Apoyen Y Sea Un Recurso Adicional Extra Aparte De La Convocatoria O Si Saben Alguna Iniciativa De Investigación Que Tengan Docentos Que No Necesariamente Tengan Proyecto Financiado Por Fodein Pero Que Puedan Aplicar A Esto Un Semillero Un Trabajo De Aula De Clase Que Puedan Desarrollar Como Proyecto Investigación Ayudarles De Momento Hay Un Estudiante Que Ya Nos Contactó Vamos A Empezar El Proceso Con Ella Y La Convocatoria Tiene Tres Fechas La Más Próxima Es 17 Febrero Si Hay Interesado Les Agradezco Que Esta Misma Semana Nos Confirmen Para Poder Aplicar O Si Nos Toca La Siguiente Que Es Mayo O La Última En Agosto Y Otro Covocatoria En Al 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 Pero Estamos Apenas Articulando O Coordinando Las Ideas Les Estaremos Demiendo Una Invitación Para Quienes Estén Interesados Nos Acompañen A La Formulación De Los Proyectos Otro Tema Que También Estamos Esperando Y Que Va A Ser David Es El Docente Que Está Responsable De Grupos De Investigación En La C T Pero En Educación También Vamos A que nos va a apoyar con el tema, entonces estamos ahí a la espera de que en estos días se resuelva el problema también de contratación de ese docente y entonces con ellos completaríamos el equipo, que la idea es que los acompañe y digamos, como les decía, el objetivo es básicamente nivelemos condiciones dejemos a todos los docentes en la grilla de partida para que se piensen todos sus proyectos de investigación ahí sí, hasta donde quieran gracias, muy amables, mañana les enviamos perdón, preguntas, inquietudes, aclaraciones perdón, todavía no nos vayamos mientras escuchamos las preguntas, las inquietudes, que de pronto pueden resolver algunas que tengamos buenas tardes la pregunta es si de pronto hay alguna iniciativa para que nosotros de los CAOS podamos participar porque es que siempre hemos estado marginados y las capacitaciones siempre están dirigidas acá a Bogotá pues sucedió por ejemplo el semestre pasado con lo de la capacitación para para Fodeí que las capacitaciones las dan acá y por más que las solicitáramos nunca ni siquiera nos respondían los correos entonces pues en ese sentido porque digamos en la parte de presupuestos no entendíamos cómo era la financiación y se nos hacía inconcebible que digamos 4 millones escupieran todos los rubros para los proyectos de investigación entonces siempre falta esa comunicación y las capacitaciones por ejemplo que se van a dar si a esas también podríamos nosotros tener acceso y más por sobre el poder de esos yo no sé si el profesor Tito quiera responder esa pregunta bueno pues básicamente está asociada a una idea que tenemos con el centro de investigaciones y tiene que ver con el generar los procesos de formación en los diversos CAOS en el tema de investigación nosotros vamos a aprovechar que las dos maestrías tanto la didáctica como la de educación tienen docentes que de alguna manera pues son expertos o manejan muy bien la investigación y la idea es con ellos empezar a articular un tema de formación otro momento que también ahorita se nos puede podemos aprovechar es con los cursos de formación que salieron donde también vamos a tener movilidad de los docentes entonces digamos que esa sería una alternativa como para dinamizar la formación y que nos salga un poco más económico porque estaríamos llevando investigadores de Bogotá a trabajar con los colegas docentes incluso con los estudiantes de semilleros en las regiones y poder hacer allí una parte de formación investigativa ¿este año vamos a empezar con 7 CAOS? sí, más o menos la idea es tener 7 CAOS de trabajo entonces digamos que esa ya es la propuesta formal llevando a la región el tema de la capacitación ¿y el tema de la capacitación de investigación? claro, no solamente implica el trabajo digamos de presencia allí con los colegas docentes y estudiantes sino que también va a haber un trabajo en línea fuerte en cada uno de los CAOS lo que queremos es ir y tener un contacto directo con los investigadores que tenemos en los centros de atención y con los estudiantes para de esa manera vincularlos es decir, hay una idea que siempre se ha planteado y es que los estudiantes o los semillaristas que están en las regiones tengan mucho más contacto con los investigadores que están acá digamos liderando los grupos de investigación al menos de las facultades donde tenemos grupos en este momento reconocidos sí, el año pasado tuvimos serios problemas con la transmisión como ustedes se dieron cuenta no es la mejor este año hemos apostado por otra estrategia estamos grabando estas sesiones la idea es que abrimos una cuenta en YouTube vamos a colgar todo esto los workshop van a ser también esos vamos a intentar hacerlos digamos también conectados y vamos a grabarlos para que también queden y los enviamos a los CAOS tenemos varias estrategias porque finalmente el tema de la conexión es muy complejo a veces en algunas regiones bueno, buenas tardes para los colegas presentes específicamente yo quiero mencionar el proceso que desde ya iniciamos de la medición de investigadores y de grupos porque no podemos esperar a 30 de junio esto empieza ya básicamente, puntualmente para mejorar esa medición individual y de grupos primera pregunta tenemos que buscar resolver el siguiente problema un profesor tiene tres asesorías de pregrado de maestría o de doctorado con estudiantes graduados y me preguntaban acudimos a esta, esta o esta dependencia y usó una frase coloquial se bota la pelota de no es claro de quién le da el acta de cierre de cuál es la evidencia para subir eso que diga asesoré tres trabajos de estudiantes graduados de tal, tal, lo tal y así podríamos darte pues muchos ejemplos entonces, mi pregunta es sería interesante que tal vez desde el centro de investigación se hiciera un, no sé una tabla o algo así donde fuera claro para para todos nosotros que tal producto debe ir con firma de centro de investigación otro producto otra evidencia debe tener la firma de Fray Tiberio otra firma debería tener la firma de decano y director de la unidad y así sucesivamente ¿cierto? porque eso nos anexitaría trabajo porque si nos perdemos el tiempo llega el momento y no sabemos finalmente quién es el que nos da la firma y las últimas dos semanas en el corre-corre pues termina esa evidencia ya antes dejémosla así pero nadie me la firmó y se pierde probablemente algo pues bien interesante entonces sería importante para que todos supiéramos Julio Rojas da la evidencia de tal Fray Tiberio de tal Félix de tal y así sucesivamente eso nos resolvería muchísimo y nos ahorraría pues mucho tiempo es una pues una sugerencia para Jesús David pues una sugerencia también al interior de los grupos de la facultad de educación pues tenemos digamos un trabajo de mea culpa por así decirlo de qué fue lo que pasó para que hubieran quedado los grupos en B, en C, en D o en no reconocido digamos entonces digamos que mi sugerencia es para los tres grupos que están en no reconocido pues trabajar muy de la mano con los directores de los grupos porque digamos que nosotros sabemos cuál fue el error a esa altura ya lo tenemos identificado y estamos trabajando en ello entonces eso nos ahorraría mucho pues digamos mucho tiempo pues porque ya estamos trabajando en resolver pues ese problema que faltó como última medida pues hay una tipología de conciencias para que los profesores queden catalogados como Junior, Senior o Asociado más allá de la experticia hay otras pues condiciones de experiencia de estudios y demás entonces sería interesante también pues que los profes con tiempo vayan recolectando esas evidencias y que llegado el momento se le envíe eso a Jesús y que le haga el trámite pues correspondiente sería eso sí excelentes inquietudes doctor Jesús como usted sabe el tema la primera inquietud tiene que ver con el tema de protocolización que efectivamente es una una preocupación que tenemos ya y que estamos trabajando desde el semestre pasado por ejemplo todo el tema de actas para trabajos de grado ya finalmente de diciembre se terminó el formato y se mandó a la UJICO a la gestión de calidad esperamos que este año ya eso esté en relación con el resto que es de lo que hemos estado hablando acá la idea es que los comités de investigación pueden un papel central en poder hacerle seguimiento a eso y generar soluciones como tú dices antes de julio sí y también complementando pues como resultado de la de ejercicio de identificación de las capacidades que se hizo ahora que pasó con la encuesta y que se está complementando ahora esto es algo que también se entregó es un a modo de taller a modo de instructivo a modo de guía cómo entender los productos de conciencias cómo entender el modelo de medición y qué requisitos hay que cumplir para cada uno hay un tema que estamos trabajando justamente con el profe de estaré este semestre que complementa este ejercicio y es específicamente el protocolo del producto al interior de la institución pero en este curso este ya está socializado a los docentes que indicaron en la encuesta que no tienen CDLAC o que no lo tienen actualizado ellos ya tienen la información no todos han ingresado estamos trabajando para que sea un material de consulta permanente y se actualizará cuando salga la nueva convocatoria de medición con los dos requisitos está de cara a grupos pero los elementos generales para identificar las condiciones de cada producto aplican tanto a grupos como a investigadores lo que les decíamos entonces se puede trabajar como guía tiene diferentes materiales y en el último en la última unidad aquí en la tercera yo igual les compartiré el link se les enviamos por medio del centro para que puedan ir trabajando está este excel que tiene algo cercano a lo que el profesor comenta para eso vamos ya le pedí el favor a Herbert nos va a sacar cuatro postercitos de mediano tamaño de ese cuadro de tipologías y los vamos a repartir en las dos sedes de tal manera que queden ahí como recordatorios de cuáles son esas posibilidades que tenemos de cruzar productos de investigación y este que les quería mostrar si bien es un ejercicio preliminar y falta complementarlo con el protocolo propio la idea es que sirva de guía para que dependiendo de la categoría y de la subcategoría o el subtipo de producto subtipo del tipo le entregue la información de cuál es la ventana de observación del producto cuáles son los ejemplos como para entender qué corresponde los requisitos para adjuntar si necesita un soporte en CVLAC la evidencia requerida del producto en el caso de que no necesite un soporte pero la evidencia sigue de reposar en la institución cuál es la fuente de esa información quién provee ese certificado digamos que esta es la información que vamos a complementar con los protocolos internos pero aquí ya hay una referencia cuál es la ruta para el registro en CVLAC porque no todos tienen la claridad en la plataforma cómo acceder ahí está por lo menos paso a paso el menú y las observaciones generales algún comentario que tenga el tipo de producto el módulo el material en la plataforma Classroom de Google está acompañado con los elementos generales del modelo para que entiendan la tipología para que entiendan las características de los productos para que se refieran al modelo de medición y con base en esto tengan una guía rápida para que ustedes accedan a cuál es el producto y este es el material que complementaría el acompañamiento que les voy a brindar yo en la Facultad de Ciencias que les brindará otra profesión en la Facultad de Educación y conjunto que vamos a trabajar el otro docente vamos a refrescarles el link de este curso para que ustedes vuelvan a tener acceso a él doctor Jesús en relación con la clasificación de los investigadores en el Sciente al final cuando aparece el perfil hay un menú al final que dice clasificación del investigador resultados uno va y le arroja una hojita de PDF con el diagnóstico de qué cosas debe tener por categoría cuáles no tiene cuáles tiene cuáles le faltan y entonces uno ahí tiene un mapita de lo que tiene de lo que no tiene y de lo que puede conseguir a corto, mediano y largo plazo para ir construyendo su perfil de investigador lo pueden tener los que están registrados en el CBLAC y que participaron en la última convocatoria ya el resto pues la tarea es de todas maneras empezar a registrarse para entrar en la clasificación no sé si habrá más dudas bueno les agradecemos mucho la paciencia porque nos tuvimos bastante tiempo y les agradecemos mucho no solo la paciencia que tuvieron hoy sino la que van a tener todo este año con nosotros no solo no solo no solo no solo